Esta canción es para ti, para ti, tú sabes Regálame un beso para yo saber, lo que sientes por mi Ay ven, te quiero escuchar lo de tus propios labios Que tú a mi me quieres, como yo Ay, me quiero a ti, y yo voy a ser en mis ojos Y tú me regalas un beso, si tus labios están fríos Entonces tu amor es cuello, y yo te doy mi corazón Y en ti yo voy a confiar, tómalo como un regalo De mi amor que es real Regálame un beso, un beso, déjame confiar en ti Regálame un beso, un beso, que mi amor es para ti Es para ti, para ti Tú sabes Ay ven, te quiero escuchar lo de tus propios labios Que tú a mi me quieres, como yo Yo, te quiero a ti, y yo voy a ser en mis ojos Y tú me regalas un beso, si tus labios están fríos Entonces tú eres bueno, y yo te doy mi corazón Y en ti yo voy a confiar, tómalo como un regalo De mi amor que es real Regálame un beso, un beso, déjame confiar en ti Regálame un beso, un beso, que mi amor es para ti Regálame un beso, que mi amor es para ti